muy buenas exploradores a otro nuevo vídeo del canal de urbex days y hoy hemos pasado por la carretera y de casualidad hemos visto una especie de edificaciones muy curiosas muy misteriosas y hemos decidido pues ya investigar a ver qué me parece que era como un antiguo fue que había por la zona o sea que vamos a mirarlo y encontramos algo este sitio sí que es verdad que promete mucho pues aquí estamos esto es un todo muy chiquitito abandonado vamos a ver me ha pillado de sorpresa porque mucho lo veo antes pero este no este ya vamos un poquillo con prisa lo voy a grabar ya de tirón y vamos a ver lo que nos encontramos aquí tenemos a toda la gente haciendo fotos y esto como sería como y esto sería una parte del restaurante mirad el restaurante va se lo pone ahí bueno por lo menos aún tiene los letreros por aquí no sí porque parece ser que lo único que queda bueno a ver que bueno después te invita a llevar años abandonado porque vamos a mirar madre mía me han llegado me han llegado a ver los buenos días pero bueno por ahí hay jaula mira aquí el zoo no despista si ya se ve ya se ha visto pero bueno eh mira este de los este grafiti de los simpson es radiactivo bueno vamos a ver que hay por aquí de momento un solaco que no me deja ver aquí no se ve nada ¿no? se va bueno no se ve nada no se sube porque se ve el parque pero no se ve bueno de igual vamos a buscar bueno por aquí se supone se supone a ver esto que hay jaulas hay letreritos una entrada misteriosa Laura Laura párate que tienes cosas un montón de cosas en el piso ¿sabes? tengo mierda es un tejado ¿no? eso mierda bueno son cosas de un art del piso o algo me da igual vamos a buscar la jaula pa si están ahí en la entrada cuando hemos venido ahora se dice por aquí ¿por dónde se bajará? aquí hay unas escaleras tranquila ahora me lo saco por aquí ¿por dónde hemos entrado? ¿eh? ah no por aquí ¿no? ¿por dónde hemos entrado al bar? por aquí ¿por dónde se bajó? pero lo mismo creen por aquí claro pues por al lado aquí hay unas escaleras Laura por aquí están todas abajo ¿no? estarán sí vamos por aquí abajo ahora si no las pero al otro lado están porque no es por el lado bueno yo voy por aquí vale da igual a ver lo rodeamos todo aquí hay que poner mira reptiliarium ah mira tenían reptiles aquí tienen los reptiles reptiles aquí está hecho súper buena y eso es un o sea pero molan los dibujos ¿eh? los dibujillos mola dinosaurios pero aquí hay una serpiente joder cómo se queda esto está la del bar pero claro ya esto de aquí ya se echa una mierda joder tío es que la gente no deja nada macho lo destrozan todo yo lo creo que mola es la fachada ¿era eso un día arriba? sí bueno no miraremos todo ¿no? esto es un lavabo quemado joder esto es que le paraba hoy encima no sí bueno primero le iremos por la parte de abajo ¿no? ¿aquí queda ahí? ah sí aquí es donde están los reptiles ¿no? por lo que vemos sí si fuera por el reptileario lo que pasa es que lo único que está guapo es la fachada sí porque aquí no queda ya nada de... ¿no? pues no esos son petas tío artesanales ¿no? mira tío arriba tú me llamas a la hora por la cifra de la cifra ya pero ¿dónde hemos bajado? mira mira no bueno lo único chulo es eso el letrero de la fachada ¿ahora vendría a hacer foto? sí ahora bueno vamos a buscar joder esto tío se le va la olla a esta mierda bueno vamos a buscar que en teoría hay jaulas y cosas de esas a ver cómo están porque claro vamos un poco perdidos vamos a los pinchos bueno voy a poner en pausa bueno madre mía se maleza bueno o sea ahí hay jaulas es como un mini zoo pero solo como de reptiles de vestidos de estos me voy a enfocar un poquito para abajo no me voy a matar pero hay poca cosa ¿eh? pues bueno ahí hay jaulas pero no hay ni letrero ni nada ¿no? que rancio tío aquí la vio una jaula una pedazo de jaula ¿eh? por eso pues bueno suministrado pero esto parece solo un zoo como de reptiles un poco de la fachada es que claro esto lleva mucho tiempo cerrado y no hay mucha cosa hay casetitas pero no hay yo pensaba que había por lo menos letrero de las cosas que de los animales que habían pero es que no pero bueno vamos a ver porque por lo menos está curioso no es un sitio así visto así que bueno vamos a a enseñar un poquito lo que hay muchísima maleza es que esto parece que lleva una eternidad luego intentaré buscar información y si la encuentro lo pondré escrito en el vídeo pero vamos que aquí hay una caseta que no sé pues una caseta no sé como está como como si estuviese como medio a construir bueno mira que pedazo de planta voy a parar hay otra pedazo de jaula que no sé que habría dentro es que es una para que está rota lo que es un rollo que no te pongan letrero porque es que claro si no lo sabes pero como de momento está vacío desde la carretera parecía que se veían más cosas a ver a lo mejor eso es cuestión de buscarla así que bueno voy a estar cortando y poniendo porque claro no quiero poner aquí hacer un vídeo de 20 minutos para enseñaros la hierba y mis pies caminando así que bueno si veo algo que pueda mostrar le damos al play hay otro edificio pero claro es completamente vacío está en ruina y es que no hay nada no hay mucho para enseñar hay de ahí otro de los souvenirs de estos de los regalos ¿no? de los recuerdos que bueno vamos a verlo pero es que joder para andar por aquí mira hay un montón de hojas de tinso ya de mosquitos ya está empezando el veranito no lo veas vamos a verlo si lo único que está chulo son los dibujos de los animales por lo menos aquí sabes lo que es que voy a ir a hacer una foto al dibujo de un avestruz porque claro el otro día donde me pida con el dios no me ha interesado los monos los tigres pues nada esto es lo de los souvenirs también te puede llevar al fran de de recuerdo amar y cuidar los animales estoy de acuerdo soy animalista al cien por cien esa camiseta te la han hecho para ti no porque pone Paco eso era de cuando yo iba ah bueno mira como podéis ver está reventad está reventadísimo pues nada esto es de lo que queda si queda algo ya le daremos al play bueno pues está grabando si no si vale pues bueno que opinamos del sitio pues que es una puta mierda hemos llegado un poco bastante tarde porque el sitio lo han dejado machacado pero machacado prometía mucho pero no vamos que esto como lo que he visto era un antiguo zoo abandonado que se abandonaría hace 20 años o por ahí pero a veces hay una jaula y hay cuatro pintadas de animales hay una jaula y poca cosa más o sea como un vidrio sin de relleno como recuerdo de un zoo abandonado pues por lo que no podemos decir hemos estado abandonado que estuviera destruido y tampoco parecía un zoo para todo animal si yo creo que en un zoo tendrían cuatro vestuces cuatro pájaros reptiles y animales así pequeñitos y ya está no como el de Barcelona pero un zoo pequeñito sí que era y bueno ya está Rada ¿tú no querías decir algo? algo de lo de ah sí hay que respetar los animales chicos siempre siempre hay que respetar los animales o sea que contra menos zoo vayan en el mundo mejor porque para tener los animales todos así abandonados son más bonitos igual que las iglesias para mi gusto yo prefiero más tener que estén abandonados los abandonados más que los animales los animales en libertad eso es en maltrato así que los animales y según qué exploradores también según qué persona también es un maltrato sí sí no no que luego que se van a cerrar el canal te van a cerrar bueno pues nada si os ha gustado el vídeo ya sabéis lo que tenéis que hacer darle a like ahí todo guapo la verdad que el vídeo es una mierda para que no vamos a engañar pero bueno aunque sea un abandono sin destroyer la hora tiene vídeos de sitios de abandono muy guapos o sea que recomiendo que los veáis todos poditos todos si es vuestro primer vídeo si es vuestro primer vídeo o sea no todos son así exacto así que me voy a ir mirando su canal que tiene sitios muy guapos esto era un zoo abandonado bueno de casualidad muy guapo pues nada chicos nos despedimos hasta el próximo vídeo ¿no? sí a ver unene esperemos que sea mejor que este no hay que correr mucho para que sea mejor que este hasta luego chicos chao bueno espérate espérate dale a la campanita darle a la campanita ¿no es? sí a la campanita suscríbete bueno dale a like dale a like si te gusta suscríbete comenta echarlemos en los comentarios de tú a tú un cojalito una peli en Netflix sí claro sí también bueno en el cursor hasta el próximo hasta luego chao chao